Buenos días, vecinos, ¿cómo están? Bueno, como ustedes han visto que ya hemos tenido algunas emergencias a nivel comunal por el tema de caída de árboles. Nosotros ayer nos reunimos en la sala de consejo para planificar las emergencias del margen este que lo están afectando hoy día. Así que las emergencias han provocado solamente caída de árboles por el viento. Hemos tenido más viento que lluvia, lo cual le pedimos a los vecinos que por favor se comuniquen con la municipalidad, se comuniquen con bomberos, carabineros, están trabajando. Nosotros tenemos nuestras cuadrillas desplegadas en nuestra comuna para trabajar y necesitamos que los comuniquen si hay alguna caída de árboles que lo que hemos tenido por el momento son caídas de árboles. Así que vecinos, vamos a estar atentos a cualquier requerimiento que ustedes lo soliciten. Le pedimos a la gente que transita por la N55, la ruta que tiene más recorrido, que por favor hagan precaución porque árboles han caído bastante en nuestra comuna. Así que vecinos, estamos trabajando, bomberos están desplegados, carabineros, CEFAN sigue funcionando normal y nosotros como municipalidad. Así que vecinos, a cuidarse, a resguardarse y si es que es necesario salir de su casa, de lo contrario, quedarse en ella para no tener accidente ni lamentar alguna situación que no es conveniente en estos momentos. Así que muchas gracias vecinos, les vamos a estar informando durante el día y la comunicación tiene que ser directa con la municipalidad. Muchas gracias vecinos, nos vemos, que estén bien. Lindo día. Lindo día. Lindo día.